Bueno, venimos de Varadero, del Centro de Formación Profesional 20. Ahí estamos con un curso de jardinería y cultivo de hongo, en este caso este año. Pero el año pasado hicimos la parte de huerta. Prácticamente es el mismo grupo. Y bueno, a diferencia del año pasado, bueno, vimos varias cosas interesantes. Y este año nos encontramos con otras cosas interesantes. Por ahí, qué sé yo, lo de hidroponía no se vio mucho, no se prestó mucha atención este año un poco más. Lo que es reciclaje, lo que es toda la parte de seguridad en cuanto a la utilización de distintos productos químicos. O de seguridad en sí en el trabajo. Y así en todas las otras estaciones que fuimos viendo. Siempre algo nuevo, hemos estado viendo. Y al conocer por el año pasado, bueno, las preguntas que se hicieron fueron ya con un poquito más de conocimiento y de contenido. Y por ahí no lo teníamos el año pasado porque, bueno, era la primera vez que veníamos. Gracias.